La División 35 El Carlos Penegrini Sala rápidamente por el lado inferior El 5 por tal casual de intentar hacer la delantera A su contado se llora y en la primera pasada frente al disco Asume la vanguardia el 2 Johnny Lincoln, Lucas Cayuqueo El tercer lugar para el 1, Fango Negro Con Roberto Ibañez Los competidores internados en la recta opuesta En la delantera el 2 Johnny Lincoln, Lucas Cayuqueo Medio cuerpo de destaca sobre el 5 Por tal casual de insiste Pucca de puntero abierto, carga rápidamente El 1, Fango Negro Con Roberto Ibañez Los competidores se aproximan para hacer el ingreso A todo con lucha en la delantera El 1, Fango Negro Medio cuerpo de destaca sobre el 2 Johnny Virgen Sin de Pucca de puntero se queda el 5 Por tal casual Lo propio sucede con el 3 amigo íntimo Recta final Último 300 metros de carrera El 1, Fango Negro Asume la vanguardia y estira Dos cuerpos de destaca sobre el 2 Johnny Virgen El último metro de la prueba El 1, Fango Negro Con ventaja sobre el 2 Johnny Virgen Un poco metro 1 Fango Negro Con ventaja sobre el 2 Johnny Virgen Un tercero Un tercero Hogan Fango Negro Gracias por ver el video.